En muchas ocasiones, cuando queremos, por ejemplo, resolver un problema o simplemente cuando estamos ecualizando una pista, podemos cometer el error de utilizar un ecualizador estático cuando un ecualizador dinámico puede preservar la vitalidad. Los ecualizadores dinámicos y los compresores multibandas se pueden parecer en muchos sentidos, aunque la línea entre los dos procesadores se difumina. Es fácil ver por qué un ecualizador dinámico sería útil sin estropear otras bandas y puede seleccionar sin esfuerzo un rango específico de frecuencias y procesarlas a su gusto. Si a veces un ecualizador dinámico es en realidad preferible a uno estático, ¿y cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí les puedo dar un ejemplo de cuándo sería más prudente tomar un ecualizador dinámico. Digamos que tiene una acumulación en la voz de ese punto de resonancia armónica, digamos entre 2 o 3 kiloherzios. Intentas un ecualizador fijo en ese rango, pero terminas quitando el brillo del cantante, entonces podría cambiar a un ecualizador dinámico. Con tal proceso tiene más control sobre cómo comienza a comportarse el mismo ecualizador. Si el cantante solo alcanza esa resonancia durante los pasajes más fuertes, un ecualizador dinámico podría ayudar a dominar estas frecuencias cuando el vocalista comience a cantar. Por el contrario, un ecualizador dinámico puede ayudar con un problema más constante cuando, por ejemplo, cortamos esas frecuencias problemáticas con una atenuación fija y que siempre se escuchan a niveles más bajos. Pero un ecualizador dinámico nos proporciona una constante de tiempo, un ataque y una liberación. Puede configurar el ecualizador para dejar pasar un poco de la resonancia, engañando al oído para que piense que no falta nada de forma antinatural, pero simultáneamente abordando el problema. Lo mismo, por ejemplo, se aplica a las bandas de frecuencias más bajas, por ejemplo. Un bajo predominante en el rango de 400 Hz se puede ecualizar de nuevo con un ecualizador dinámico. Hay varias situaciones en las que un ecualizador dinámico nos puede ayudar más que un ecualizador fijo o estático. Y cuando estoy diciendo un ecualizador dinámico, ¿a qué me estoy refiriendo? Puedes ver que aquí, ahora, en esta ocasión, voy a utilizar el ecualizador dinámico de Isotope Usom. Puedes ver que aparte de todas las opciones de corte que podemos seleccionar en un ecualizador dinámico, aquí tenemos la sección de compresión en sentido un ecualizador dinámico. Es una mezcla entre un ecualizador y un compresor. Exactamente por este motivo podéis ver que aquí tengo el Threshold Y aquí tengo el Attack Release. Aquí, simplemente con estos ajustes, estamos determinando la dirección de cómo se va a mover exactamente este rango dinámico. Tengo Up y tengo Down. Por ejemplo, tenemos también otros ecualizadores. Podéis ver que aquí tengo uno de Waves. De nuevo, podéis ver que aquí tengo las diferentes bandas que podría seleccionar desde aquí. Seleccionando una banda, podéis ver que tengo los típicos controles de ganancia, de Q, de frecuencia. Pero podéis ver que de nuevo aquí tengo Threshold, Attack y Release. Y en este ecualizador podéis ver que aquí también tengo la opción de Solo. Pero exactamente esta es la diferencia entre un ecualizador estático, por ejemplo, como este ecualizador de Logic. Aquí únicamente podría ser ecualizaciones, nada más, en un ecualizador dinámico. Podéis ver que ahora, reproduciendo esta pista y con estos ajustes configurándolos como, aparte de la ecualización que estoy visualizando aquí, podéis ver exactamente este rango dinámico, como se mueve. De tal manera, podría aumentar un rango de frecuencia. Pero en el mismo tiempo le estoy disminuyendo con el compresor. Exactamente en este rango, podéis ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y dependiendo de los controles de Attack, Release y de Threshold, estoy determinando cómo exactamente este punto de ecualización dinámica se mueve. Podéis ver que con un Release muy rápido, cómo esta línea se mueve, simplemente obteniendo como esta reducción de ganancia. Y dependiendo del Threshold, voy a obtener como más reducción de ganancia o no. Exactamente esto es una herramienta muy útil, ya que, por ejemplo, aquí estoy aumentando este rango de frecuencias, pero también con la ecualización dinámica estoy controlando este rango dinámico, aumentando, pero en el mismo tiempo también disminuyendo estas frecuencias. Podéis ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis ver que también podría ser lo contrario. Estoy quitando un área de frecuencias, pero en el mismo tiempo también estoy como manteniendo la dinámica y aumentando el volumen. Podéis ver de nuevo cómo se movía esta línea blanca, mostrándome exactamente cómo está funcionando este ecualizador dinámico. Así que, en muchas ocasiones, el uso de un ecualizador dinámico nos puede ofrecer mejores resultados que un ecualizador estático.